Marcelo Cerrochi, felicitaciones, tercera pole en esta temporada. Cae en un momento más que importante esta resulta en clasificación. Bueno, muy buenas tardes, bien. Importante hoy agarrar la pole, los tres puntos, y bueno, da mucha confianza y tranquilidad para dedicar a lo que puede hacer la carrera de mañana. Comentame cómo se dio la vuelta rápida. Bien, una vuelta prolija, el auto con un gran ritmo, un gran andar. Creo que el C4 Lange viene demostrando que ha nacido bien para el TC2000 y hemos sido muy contundentes durante toda la temporada y hoy pudimos hacerlo nuevamente. ¿Qué te había demostrado el auto en los entrenamientos para lograr este resultado final? Lo mismo que ahora, un buen equilibrio, un buen balance. Lo pudimos repetir en clasificación. ¿Cómo se encarga el sprint sabiendo lo que se juega uno? Con mucha tranquilidad, hay que tratar de sumar puntos ahora. Bueno, Chilo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el sprint que se viene un rato y la final de mañana. Muchas gracias.